La lealtad de un pistolero se le aplaude y se le admira porque son hombres completos nunca andan con la mentira y traen en su itinerario a los que traen en la mira Cuando cumple años el jefe siempre salen los regalos Unos le traen sementales otros traen carros del año otros arriesgan su vida y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino de un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba y él emprendió su camino iba a rifarse su suerte a buscar aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe y matarte lo he planeado Toda la gente del Chaca por doquiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido se le dibujó la muerte y lo subió a su marquís para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero para regalarle un carro Discúlpeme usted señor Esos presentes son caros Abra la cajuela jefe Este es mi humilde regalo De picada bajaron los buitres cuando muerto cayó en el desierto Más tuvieron que aguantarse el hambre Porque no estaba solo Ruperto El caballo se quedó con su amo Y salvaje lo salvoguardaba Iba herido también el del pecho Pero a nadie dejó se acercara Con el cuerpo le daba su sombra Y también le lamía las heridas Le acercaba el hocico a la boca Para ver si lo volvía a la vida A Ruperto lo odiaban los hombres Porque todas las hembras lo amaban Y por eso en Caborca le hicieron Entre muchos la peor emboscada Su caballo lo sacó del paso Como flecha voló por el aire Fue a caer al desierto inclemente Para colmo de todos sus males Al final de aquel arrastradero A los dos los encontraron muertos Quiso arrastrase el potro llevarlo Pero muerto cayó en el intento Venía rengueando la yegua Traía la carga radiada Iban sorteando los pinos Por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría La verdad yo no sé nada Ya debían varios delitos Y los tenían insortados Les achacaban el robo De un hospital en Durango También de varios secuestros Y el asalto de tres bancos Se oyeron unas descargas No pude llevar la cuenta En la ribera del Conchos Cantaba un M60 Cacareaba una R15 Y distintas metralletas Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Allí murió Juan el Grande Pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua Y también mató al teniente El rojo no estaba manco En el río se echó un clavado Lo llevaban esposado Un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua Y se les volvió pescado Los que llevaban la yegua Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Junto con su cargamento Los soldados por la sierra Buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se sienten ofendidos Primero encuban el huevo Y luego esconden el nido La barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O la desilusión con su amor Le pregunto la copa se empina Y contesta cual triste señor Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Se casa con él Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor En la torre de blanca capilla Las campanas un día anunciarán La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día doblarán Cuando acabe aquel pobre diablo En su pena se te doblarán Se piensa casar Que sea feliz De veras que sea Dichosa Se casa con él Destino tan cruel Es mi amor Será Su esposa Y en la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Isla ¡Hey! Raza Raza de Durango Oiga usted señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango, si recuerdan a los nevares De Santa María del Oro, donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años, como un sueño lo recuerdo No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada, o a nevares me la roban Sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas Ahí va para mi copa Oscar Esperé veintidós años, para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Ya pagué por esa culpa, diez años estuve preso No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre, son años que llevo muerto El muchacho como un loco, le pegó cuatro balazos Pero al caer aquel hombre, miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió, que a su padre había matado Tiene una patita blanca, y rayadita la frente Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allá en Yuma, colorado, por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta, de lo fino, lo mejor Los dueños de una prietita, daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas, el cadete demostró Los dejó ir por delante, luego fue y los alcanzó Despistando los relojes, la carrera les ganó Al micrococho y su hermano, ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes, y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete, se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver, la bolsa era buen dinero Por la clase del cadete, tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos, él fue y les puso el primero Venía una llegó a la sana, la trajeron por ligera La montarro y baldillés, salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete, le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua, y luego se separó Pero a los nueve segundos, el cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco, otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel, la banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete, de gusto anda bailando Y con botellas de remy, la gente está celebrando Yo sé bien que para ustedes es muy fácil El decirme, olvídala Pero ustedes no comprenden lo que siento Al no verla ya Me pregunto como diablos fui a quererla Con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse Y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito Me pregunto como diablos fui a quererla Con las fuerzas que la quiero yo Si la ingrata se me fue sin despedirse Y con el perdón de Dios Y con el perdón de Dios quiero morirme Me dejó herido de muerte el corazón Pónganme canciones tristes Cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento Arrancarla de mi vida Le quiero pedir al viento Que me la traiga un ratito Para mirarme en sus ojos Para robarle un besito Y después me largo lejos Para morirme solito ¡Vámonos con la llena blanca compadre! ¡Vámonos con la llena blanca compadre! ¡Aricón Fernández! Nayarit su estado bajando la sierra Camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo Nació la Corita Y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso Y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle aquello Se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Sentí ansias de un beso Y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y al pedirle aquello Y al pedirle aquello Se me arrugó el cuero Cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Si otra vez la miro Si otra vez la miro Por Dios que le digo Le digo cuánto la quiero La traigo en el alma Y no puedo arrancarla Y ando como un perro en celo Ojos que me han robado La paz del alma Y ando como un perro en celo Y ando como un perro en celo Ojos que me han robado la paz del alma Ojos que al solo verme me hacen soñar Ojos que al ver sonrientes me dan la calma Cuando los miro tristes me hacen llorar Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Estos tus ojos son mi delirio Son mi esperanza, son mi ilusión Con ellos muero, con ellos vivo Y son mis naves de salvación ¡Esto! Si me ven enojados me martirizan Con solo verme llegan al corazón De tus ojos mi vida yo soy esclavo Y agradecido vivo entre mi prisión Esos tus ojos son mi delirio Son mi delirio, son mi esperanza, son mi ilusión Con ellos muero, con ellos vivo Y son mis naves de salvación Por las calles de ese pueblo Y son mis naves de salvación Me paseo a ver si veo un minuto Un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé qué va a suceder Al cabo que ni quería Indio perra De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé qué va a suceder Esto Estoy tan lejos de esa tierra tan querida De mi familia que me espera el nuevo león Y aquí estoy preso sentenciado de por vida Y mi salida será con rumbo al panteón Por el dinero que siempre es indispensable Es el culpable de que ahora bien preso estoy Solo me queda soñar con mi linda tierra Con mi morena y con todo lo que amo yo No me arrepiento de todo lo que me pasa Con la esperanza de querer vivir mejor Solo quisiera que el día que yo me muera Me sepultaran en tierra de nuevo león Monterrey lindo, ahí te mando este suspiro En mis delirios en tu suelo siempre estoy Solo le pido a mi tierra volver con vida Y me despidan con música hasta el panteón A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mando llamar Cariño del cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Las estrellas silenciosas Fueron testigos de mi pasión Y quedan solo tristeza Y un mal recuerdo en mi corazón De nada sirvió quererla Si me pagó con traiciones Y se marchó con traiciones Y se marchó de mi vida Matando mis ilusiones Diosito santo Cuánto martirio Cuánta amargura dejó en mi vida Cuando se fue No la perdones Diosito mío Deja que llores también Un día por un querer De nada sirvió quererla Si me pagó con traiciones Y se marchó con traiciones Y se marchó con traiciones Y se marchó de mi vida Matando mis ilusiones Diosito santo Cuánto martirio Cuánta amargura dejó en mi vida Cuando se fue No la perdones Diosito mío Deja que llores también Un día por un querer ¡Ay, mejor! ¡Ay, mejor! Aunque quieras Expulsarme de tu vida Y me niegues El regalo de tus ojos Y aunque logres Tu altivez Causarme heridas Y yo seré El mayor y el peor De tus antojos Aunque vengan A ofrecerte Mil tesoros Y deslumbren El tesoro De tu alma No me asusto Cuando oigo Cantar los loros Mi canario Te sabrá Esperar con calma Con tu amor Y mi amor Vivirás Con tu amor Y mi amor Viviremos Estás ciega Pero un día verás Que con tu amor Y mi amor Con tu amor Y mi amor Moriremos Moriremos ¡Ay, mamá! ¡Vámonos para la casa! Aunque vengan Aunque vengan A bajarte Las estrellas Y por eso Ves mi mundo Tan oscuro Nuestra historia Pero un día verás Pero un día verás Que con tu amor Y mi amor Moriremos Moriremos Música 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 Después de haberte dado sin medida Un amor tan bonito Siempre ausente de penas Después de haber curado tus heridas Hoy me dejas vacío Casi todo te llevarás Ya echaste en tu equipaje mis caricias No te importa dejarme con los brazos caídos Mas no permitiré que con tus prisas Se te olvide llevarte lo que tú me has traído Echa en tu maleta mis tristezas ¿Para qué me las dejas? No las quiero conmigo No quiero saber por qué me dejas No hacen falta palabras No me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas Que hoy llorando maldigo Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas Al que viva contigo Ya echaste en tu equipaje mis caricias No te importa dejarme con los brazos caídos Mas no permitiré que con tus prisas Se te olvide llevarte lo que tú me has traído Echa en tu maleta Echa en tu maleta mis tristezas ¿Para qué me las dejas? ¿Para qué me las dejas? No las quiero conmigo No quiero saber por qué me dejas No hacen falta palabras No me importa el motivo Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas Yo llorando maldigo Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas Al que viva contigo Cárgate también todas mis penas Me han bajado de la sierra Que bajas burriando cuestas Me han bajado de tu tierra A punta de metralletas En donde estabas sembrando La cosecha que más cuesta Los gobiernos vuelan pueden Nosotros pues caminamos Pero si bajan tantito En el suelo lo esperamos Y cuando estamos parejos Aquí si nos la rifamos No es que fuera malo el hombre Ni tampoco su ayudante Mal consejera es el hambre Hay que tenerlo presente Se olvidan buenas costumbres Con gobiernos prepotentes En busca de un mejor rango Igual como en los partidos Allá se gana gritando Aquí se gana con tiros Por eso buscando plata Me vine a sembrar con lino El mar es un buche de agua Si te andas rifando el cuero Por eso bajo a los valles A pasearme con dinero Con música y con mujeres Para olvidar este infierno Ay les dejo este corrido Amigos allá en Caborca Por mi amigo a Dios le pido Que la prieta más no ahorca Y rieguen bien esas milpas Pa' que crezcan las más cortas Dicen que en una remesa Llego a San Diego de Arabia De los creaderos más finos De los muros y los aldalas De gran prestigio en el mundo Del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo Tenía un color muy bonito Era entre saino y oscuro Más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana Lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra Para iniciar su aventura Ganó en Badiácora y Huepa Arispe y en lo que suma A la lazal más ligero De los caballos de Ozona Ganó por todo el país Y la Unión Americana Pa' regresar Hermosillo Ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente Porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos Dementia y conocedora Que mediados y cuartas De lágrima hasta la cola El ejemplar más bonito Que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre Los suben a Zaguaripa Donde se encontró a su madre Día que no la conocían Su dueño Jorge Rivera La tenía muy escondida Amarraron la carrera Para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar Perdió la ventaja Se llamaban el profeta Por venir de Tierra Santa Nunca pensó que en la sierra Una yegua le ganara Menos la valla de Jorge Con la que cuidaba Babacas Solo falta que tú me desprese Solo falta que tú me abandones Pa' quitarme de plano la vida Solo falta que tú me traiciones Mis amigos por fiel me dejaron Cuanto amor he tenido me olvida Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tú habías llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto he soñado Pero ya te me estás escapando Como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas No se puede ganarle al destino Cuando todo se tiene perdido No se puede olvidar un cariño Que se lleva en el alma prendido Yo nací pa' vivir sin consuelo Todo el mundo me hiere y me olvida Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto he soñado Pero ya te me vayas Pero ya te me estás escapando Como todas te quieres portar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas Yo no voy a labrar tu desgracia Yo no quiero que tu desgracia Buena amiga no has cambiado nada Aún sigues con esa mirada Que me hace suspirar Y con esa sonrisa en la boca Que al quererte otra vez me provoca Lo tengo que aceptar Nuestro ayer tiene cosas Que yo quisiera repetir Mas hay que ver que hoy las rosas Traen espinas que te van a hacer sufrir Oh no, buena amiga mejor adiós Nuestro ayer tiene cosas Que yo quisiera repetir Mas hay que ver que hoy las rosas Traen espinas que te van a hacer sufrir Oh no, buena amiga mejor adiós Buena amiga porque esa tristeza Si eras piedra de pies a cabeza Dime que sucedió Fue tal vez el llanto que a torrentes Te lloré cuando fuimos amantes El pecho te ablanda Nuestro ayer tiene cosas Que yo quisiera repetir Mas hay que ver que hoy las rosas Más hay que ver que hoy las rosas Traen espinas que te van a hacer sufrir Oh no, buena amiga mejor adiós Oh no, buena amiga mejor adiós So no, buena amiga muy bien La mirada es bien Le gustaba montar a caballo las carreras y también los gallos Era de corazón muy alegre Con amigos que sí lo estimaban Con la banda seguido cantaban Y en Sonora dejó sus quereres Cayó preso por cosas del hombre Y ya preso soñaba en las noches En pasearse con su hijo y su esposa Del penal de Nogales un día Le dijeron que libres salían Y es que ya se acercaba su hora Era un hombre y la gente sabía Que de frente no le llegarían Lo cazaron como a los venados Lo buscaban y entre ellos decían Chialaguaje solo bajarían Y allí fue donde lo traicionaron Lo estimaban su padre y hermanos Lo querían también su padre y hermanos En su caballo Educado porque era un azteca En las ferias de todo el estado Muchas veces lo vieron bailando Muchas veces lo vieron bailando Y por eso le escribían Y por eso le escribí el corrido Era un hombre y la gente sabía Que de frente no le llegaban Que de frente no le llegarían Lo cazaron como a los venados Lo buscaban y entre ellos decían Chialaguaje solo bajarían Y allí fue donde lo traicionaron Chialaguaje solo bajarían Chialaguaje solo bajarían Y allí fue donde lo traicionaron Y allí fue donde lo traicionaron No puedo, no me nace Y aunque quiera no se me hace Otra vez confiar en ti Dejaste ya de ser indispensable Porque nada ya me sabe Tu presencia junto a mí Recuerdo que agotaba el calendario Y también el diccionario Del amor y del placer Siempre obligado a tu proceder Y a diario el sol me dio un amanecer En lo estrecho de tu piel Pero tu mal amor Me fue engañando con la tarde y con el alba Y aunque doliera con tal que te quedaras Te perdonaba no podía vivir sin ti Y fue tu mal amor Tu mal amor que ahora te humilla y que te arrastra Si una limosna de cariño te hace falta Tómala y vete tú quisiste ser así Al cabo que ni querías India perra India perra Pero tu mal amor Me fue engañando con la tarde y con el alba Y aunque doliera con tal que te quedaras Te perdonaba no podía vivir sin ti Y fue tu mal amor Tu mal amor que ahora te humilla y que te arrastra Si una limosna de cariño te hace falta Tomala y vete tú quisiste ser así Con Nacho nació en la sierra Y se crió bajo los montes Y apenas fue a la escuela Y aprendí a escribir su nombre La vida y aquellos años Así formaban los hombres Le gustaban los caballos Y en rayón puso su cubana Y también tenía un ranchito Que con mucho amor cuidaba El cielo le mandó un hijo Con la mujer que la amaba Pero el hijo se fue un día A buscar mejores cosas Luego se trajo un caballo Del valle de Maricopa Y allá en rayón lo corría Del arroyo hasta la loma Recuerda mucho a su padre El día que le dio un consejo Para ser buen jugador Aprendí a perder primero Tienes que tener honor Si ya te metiste en eso Por el tres lo conocieron A su caballo en la sierra Empezaba a hacer historia Y jugaba en cualquier tierra Lástima que se quebrara La pata en una carrera En memoria de su viejo Me pidió hacerle un corrido Para que se escuche recio Y hasta el cielo Se oiga un grito A ver si escucha a don Nacho Que Juan le salió buenito